Todo está listo para las fiestas de Juárez, 21 de marzo, natalicio de Don Benito Juárez García y aquí en Jojutla, cuya ciudad, cuya cabecera lleva su apellido en su honor, Jojutla de Juárez. Ya está todo listo para que esta semana arranquen los festejos relacionados con el natalicio del Benemérito. Van a ser la cuarta edición de las fiestas de Juárez, del 20 al 23 de marzo. Comienzan el día de mañana con la presentación de la cantante Alejandra Moreno en el Zócalo a las 7 de la tarde. El jueves 21, ceremonia cívica en el Hasta Bandera de la Perseverancia a las 8 de la mañana con motivo del duocentésimo, duocentésimo, décimo octavo, aniversario del natalicio de Don Benito. Y a las 8.35, el ya tradicional desfile que encabeza la secundaria Benito Juárez, que también tiene el mismo nombre y también celebra su aniversario. Así es que se va a realizar por las principales calles de Jojutla. A las 5 de la tarde del 21 de marzo, la Calenda, Calenda de Oaxaca, que nos trae el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Oaxaca. Va a hacer un recorrido por las calles para llegar al Zócalo, donde va a ofrecer el espectáculo de la Gelaguetza. Si no mal recuerdo, el año pasado fue por alumnos de secundaria, ahora vienen estudiantes de nivel profesional. Así es que vale mucho la pena, aparte la tarde del 21 de marzo, para la Calenda y la Gelaguetza. Ya para el día viernes 22 de marzo, se presentará el grupo de danza Tepetl Asintli, en el Zócalo de Jojutla, a las 5 de la tarde, y posteriormente la banda de Tlayacapa, en el mismo viernes, a las 6 y media. Y el sábado 23, concluyen las jornadas culturales, con la presentación de la Orquesta Filarmónica de Puebla. Vea usted, va a estar la Filarmónica de Puebla, aquí en Jojutla, 7 de la tarde, en el Zócalo. Al Zócalo le llaman también Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria, por si le dicen, oye, vamos a la Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria, allá en Jojutla. ¿Y eso dónde queda? Es el Zócalo, es el Zócalo. Así es que ahí tiene el calendario completo, se lo dejamos en nuestra página para que lo revise y elija los días de que pueda disfrutar de estos espectáculos.